Una empleada doméstica y su compañero sentimental fueron capturados en Quinto, Chocó. Al parecer, esta pareja se dedicaba al hurto de residencias en las principales ciudades de Colombia. A través de medicamentos somníferos se daban a las víctimas para luego hurtar dinero, mobiliario y elementos de valor de las residencias. Esta mujer se dedicaba al hurto, a residencias en la ciudad de Cali, sobre todo a estratos altos, en la Comuna 2, en la Comuna 17, en la 19 y en la 22 en Cali. ¿Cómo hablo de su operandi de esta persona? Esta persona se llegaba, se hacía pasar por empleada de servicio. Obviamente, cuando ya le generaba esa confianza a los residentes de la vivienda, les suministraba unos somníferos, con los cuales, obviamente, los reducía y posteriormente le hurtaban elementos de valor como joyas y dinero. Al parecer, la mujer era recomendada por otras empleadas domésticas que fueron engañadas previamente por la responsable para lograr acceder a viviendas en Bogotá, Medellín y Cali. En la capital del Valle, se está trabajando para esclarecer en su totalidad los hechos delictivos. Se lograron esclarecer 13 hurtos en la ciudad de Cali, por un monto aproximado de 1.500 millones de pesos. Y también como hecho relevante de esta investigación, que no solamente hurtaban en la ciudad de Cali, sino que también hurtaban en la ciudad de Medellín y Bogotá. La Policía Judicial invita a los ciudadanos que han sido objeto de hurto por parte de esta mujer a que le identifiquen y denuncien para consolidar un proceso que evite la libertad de la implicada.